Bueno, supongamos que hay otra cosa mejor que hacer, creo que dejaría de hacer otras cosas, así que tengo una idea, muy, muy buena idea. Horas después, sentada en el baño, no me siento muy cómoda aquí, creo que mejor me sentiré un poco mejor si no hago nada. No, me estoy aburriendo demasiado, demasiado me estoy aburriendo, no hay otra cosa mejor que hacer, así que qué tal si entro en un espejo y miro por detrás. Ok, eso ya es traumante, ¿por qué tengo que estar aquí para darse una jornada? Voy a sacar a las de ángeles. Tengo una mejor idea, ¿qué tal si soy una psicópata? No, 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 no Gracias.